El miércoles 9 de septiembre se cumplía un año de la creación de la empresa mixta que gestiona aguas de Alcázar y por eso la plataforma contra la privatización le daba un carácter extraordinario a la concentración que convoca todos los viernes desde hace más de un año y medio para impedir la medida que tomó el anterior gobierno y posteriormente para exigir que la empresa vuelva a ser pública. Es por lo tanto un recordatorio triste porque después de la movilización que se produjo en el pueblo para que eso no se hiciera sin embargo Diego Ortega desoyendo al pueblo y yo diría traicionándolo firmó. Sin embargo podemos encontrar también algunos aspectos positivos y es que después de un año seguimos aquí y seguimos teniendo la misma fuerza que teníamos entonces. En la concentración hablaron representantes de los partidos políticos del gobierno pero sin cargo público, ni siquiera la alcaldesa, tal como había decidido previamente la asamblea de la plataforma. Sí fue invitado a hablar el economista Eduardo Garzón que había venido a participar en un acto de Izquierda Unida. Y por eso también me encantaría participar y contribuir en la noble causa de remunicipalizar el servicio de agua aquí en Alcázar porque insisto es algo que debemos hacer porque es un servicio básico, hay que garantizarlo a toda la ciudadanía y se puede hacer de una forma eficiente y además más barata por esto que está diciendo, que no es necesario añadir un precio o recortar en determinados gastos para hacer que el servicio sea eficiente y por lo tanto llegue a toda la población. Garzón vino a dar una conferencia sobre el sector público y su incidencia en la creación de empleo. Señaló que ciudades europeas importantes como París están recuperando empresas que habían sido privatizadas como el agua. Hay razones económicas contra la privatización, afirmó, porque las empresas consiguen beneficios aumentando precios públicos, reduciendo inversiones o empeorando las condiciones de los empleados, pero hay más motivos. No considero ético que haya un servicio básico que se le ofrece a la ciudad, que es la de abastecer de agua los suministros a todas las viviendas y ese servicio básico por qué tiene que ser gestionado por una minoría que se enriquezca a partir de ese servicio básico. Porque ni el agua les pertenece a ellos, ni siquiera las tecnologías que se han desarrollado para poder canalizar ese agua a toda la población. Con lo cual, si las capacidades que le permiten realizar ese negocio son colectivas, ¿por qué el beneficio debe ser privado? A un año de que Aqualia se hiciera con más del 50% de la empresa de aguas, la plataforma considera que hay posibilidades de recuperar la titularidad pública completa de la empresa. Porque en las prisas que se dieron, por supuesto por la presión que nosotros ejercimos sobre ellos, el gobierno anterior a la hora de vender, cometieron muchos y graves errores. Esos graves errores son ahora las armas que tenemos para echar a Aqualia, para anular la venta. Fundamentalmente son tres, tres demandas que están en los juzgados y que cada una de ellas acabaría o anularía el proceso. Tenemos que utilizarlas todas. El portavoz de la plataforma señaló que hay prisa por deshacer la empresa mixta y que Aqualia deje la empresa, aunque tendrá que ser mediante una negociación. Claro, la prisa que tenemos todos porque se vaya a Aqualia nos hace desear que todo se resuelva en un mes. Pero no va a ser así, claro está. Ahora tampoco debe dilatarse demasiado. No podemos esperar muchos meses por dos razones. Primera, porque se están llevando el dinero cada día. Y segunda, porque cuanto más tiempo pasa, con más fuerza se asienta Aqualia en Alcázar. Y llegará un momento en el que sí sea imposible echarlo, porque los lazos de dependencia entre Aguas de Alcázar y Aqualia ya serán imposibles de deshacer. Por lo tanto, el plazo no debe alargarse, desde luego, a mucho más allá de final de año. La plataforma pide que el ayuntamiento reconozca judicialmente que las demandas presentadas contra la privatización tienen razón. Es decir, que se allane como demandado que fue durante el gobierno anterior. Bueno, una cosa antes que se me...